¡Suscríbete al canal! El partido entre Deportivo Municipal y Sporting Cristal, correspondiente a la cuarta fecha del hexagonal final de la Liga Femenina Apuesta Total 2023. El escenario será en el estadio Iván Elías Moreno, ubicado en el distrito limeño de Villa El Salvador. Esperemos de que haga un excelente partido y que gane el mejor. ¡Mucha suerte para ambos equipos! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!